Amigos, pues estamos iniciando estos muebles de cocina, pero vamos a ver algo súper interesante que es cómo hacemos el correcto perfilado de nuestra melamina para lograr tener un acabado como el que ustedes están viendo a continuación. Son unas líneas y un cubrecanto que luce bastante bien en nuestros muebles de cocina. Si tú quieres aprender cómo hacer esta guía y cómo hacer el correcto perfilado en la melamina, pues quédate hasta el final de este vídeo. Bien, pues para esta guía lo que necesitaremos, se acuerdan que hemos estado trabajando con superficie sólida, lo que ocupamos para las encimeras de cocina, este material, y vamos a ver, tengo unos sobrantes que son estos, ¿verdad? Y la vamos a hacer según el tamaño del material que podíamos ocupar, pero por ejemplo este, tengo este tramo más o menos como de 70 centímetros, que nos puede funcionar muy bien. Ahorita vamos a ver si tengo otros tramos. Pero ¿por qué este material? Porque este material, una vez que tengamos nuestra guía, no va a sufrir deformaciones. A pesar de la carga de trabajo, vamos a poder hacer, trabajar con ella mucho tiempo, sin que se deforme. En el caso de hacer una entre playa y madera, pues va a irse deformando. Entonces, una ventaja es que si tienen un tramo como este, de superficie sólida, pues lo podamos hacer con este material. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta guía, y vamos a ver qué tal funciona para el perfilado de las meganinas. Pero veamos la broca que vamos a ocupar, es una broca para perfilar, ustedes la pueden ver aquí con vástago de media. Ok, pero ¿cuál es la particularidad? Que vean, no tiene uno, ni dos, sino tres pastillas de tuxteno, es decir, tiene tres filos. Esto va a cortar mucho mejor que una de dos, que es la que regularmente encontramos en el mercado. Entonces, por favor busca una broca como esta, que de preferencia sea de tres filos. En este caso yo la tengo con vástago de un cuarto, pero pues también las hay de media. Vean esta con vástago de media, que también es de tres filos. Ok, y esta como no tiene el valero, lo podemos ver mejor. Ok, recuerden que con esta guía, pues en realidad no hay carga en el valero, entonces una broca como esta, pues la podemos ocupar sin problema. No necesitamos el valero, es otra ventaja de estar usando una guía para el perfilado de esto. Porque pues los que nos dedicamos a la carpintería sabemos que, pues un valero, pues no, no dura mucho, eh. O sea, este, es muy común que, que se muelen estos valeros. Y hay que estarlos cambiando. Al usar esta guía, pues ya no está en la carga, nunca recae sobre el valero, sino en la guía. Ok. Bien, este tramo mide más o menos, tiene 89 centímetros. Ok, y más o menos a la mitad vamos a hacer el hueco con una broca o con el mismo broca que tenemos en el router, que es una broca para perfilar. Vean, es la misma que vamos a ocupar para perfilar nuestra melamina. Hacemos un hueco. Este hueco es para que la broca del router, pues quede ahí. Una vez que tengamos ese hueco, pues ahí es donde va a quedar la broca, más o menos de este modo. Ok. Y lo siguiente que tenemos que hacer es el rebajo de 2 milímetros, que ahorita les voy a explicar cómo y por qué tiene que ser así. Bien, he dibujado rápidamente la guía para que entendamos un poquito el principio de esta, porque a lo mejor de repente no nos queda tan claro. Entonces, aquí estoy representando, por ejemplo, la guía ya hecha, estoy representando lo que es la broca y la altura del filo, que tendría que ser esta. Pero aquí en esta línea tenemos que tener, en esta parte de la guía, tenemos que tener 2 milímetros menos que esta altura, para que vaya haciendo el perfilado, porque una vez que entre en la broca, cuando salga, ya va a tener 2 milímetros menos nuestro material, entonces necesitará otra altura para que él siga el recorrido sin que la broca se entierre. Ok. Entonces, en el ejemplo de aquí, por ejemplo, aquí tengo un tramo donde empezamos el perfilado y vemos cómo ya quitamos los 2 milímetros. Si yo lo presento en mi guía, va a entrar el material, pasa por la broca y va a necesitar otra altura. Ok. Entonces, ya que cuando tengamos nuestro material perfilado, la va a requerir para que pueda irse sobre la guía sin que la broca entre nuestro material y ya no nos quede bien perfilado. Ok. Ahora, algo súper importante es que esté totalmente recta. Es decir, que esta línea de separación, los 2 milímetros se mantenga en todo el recorrido antes de llegar a la broca. Si aquí tenemos menos o está mal hecha la guía, entonces no nos va a quedar bien perfilado en nuestro material. Va a haber brincos al final o entrando el material. O puede ser que entre el material y si no está bien puesta nuestra guía, entre el material, pero va a topar en la altura porque la guía la guía está sobrepasando el filo de la broca. Ok. Entonces, pues eso hay que tener cuidado a la hora de que instalemos nuestra guía. Ahora bien, esta guía la vamos a hacer en superficie sólida. ¿Por qué en superficie sólida? Porque este material no va a sufrir deformaciones. Aunque pasemos mucho material, no vamos a tener el problema que haya deformaciones y después ya no nos funcione. Es por eso que lo vamos a hacer en superficie sólida. que es el mismo principio a como trabaja un canteador. Ok. Es igual. Es nada más que aquí lo estamos. Este guía nos sirve para el perfilado de las medidas. Ayudados de otro tramo de superficie sólida que tiene el canto perfectamente derecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí para hacer el rebajo que les digo. Vamos a poner esta guía para hacer un rebajo. Más o menos lo que yo quiero lograr es que este perfile más o menos dos milímetros. Entonces vamos a hacer la guía considerando esos dos milímetros para que lo pueda hacer. Entonces vamos a hacer este rebajo y ahorita les muestro y ya vemos cómo es que funciona. Bien, pues ahí tengo mi guía. Bien, ahora veamos la guía. Ok. Este tramo está perfectamente derecho. Ya lo hemos comprobado. Y por ejemplo, si yo uno estas dos superficies, aquí vemos una separación de dos milímetros, que es la que necesitamos para que se haga el perfilado. Obviamente, ahorita la tengo al revés. Vamos a ver cómo es que funcionaría nuestra guía puesta en el router. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí, quiero que vean esta separación que hay aquí. Esta es lo importante, que es la que ya vimos en el pizarrón y la que necesitamos que tenga. Vamos a acercarnos un poquito. Vean, aquí empieza la separación y que es lo importante, que esta separación se conserva, se mantenga durante todo el recorrido de la guía. Dos milímetros, vean. Ok. Así vamos a lograr que tengamos un perfilado, pues si no perfecto, lo más derecho que se pueda. Ok. Entonces, por ejemplo, si empezamos aquí el recorrido de la guía para que veamos la altura que tiene. Si viene la guía así, aquí tenemos nuestra broca girando. Va a topar ahí, porque esto es lo que va a quitar la broca y va a montar sobre la siguiente altura de la guía. Ahora veamos esto en lo práctico. Pues bien, algo no menos importante es la instalación de esta guía sobre nuestra mesa de trabajo. Aquí tengo el router y aquí está mi broca. Le he quitado el balero para que puedan ustedes ver la referencia. Ahorita se lo volvemos a poner, pero era necesario quitarlo porque aquí tenemos los tres filos. Vean. Y vamos a ver cómo es la instalación de la guía. Entonces, ponemos nuestra guía. Obviamente tiene que quedar ahí. Pero lo realmente importante, tengo este tramo que está totalmente derecho para hacer la instalación de esta guía. La parte más alta del filo la tengo que tener justo aquí. Ok. Y ahí voy a pegar esta guía. Vean. Justo ahí. Pego primero esta guía en el filo en la parte más alta y vamos a poner nuestra guía pegando sobre nuestra guía de referencia que es esta. Ok. Entonces aquí nos van a quedar los dos milímetros y ya podemos poner una prensa en los extremos y quedará exactamente donde la queremos. Bien, ahí vemos la referencia. La parte más alta del filo o de uno de los filos de nuestra broca que va a quedar exactamente a la altura de esta parte de la guía. Esa sería la manera más correcta de poner esta guía y aquí tenemos nuestros dos milímetros. Vamos a ver cómo trabaja. Bien, una vez puesta nuestra guía, vean, hacemos la prueba en un panel donde ciertamente de un lado tenemos el corte bien porque pues por arriba no nos va a astillar, pero como nuestra sierra no tiene disco inciso, pues por abajo nos va a quedar así. Ok. Entonces vamos a ver cómo, pasando ya con la guía que hemos hecho, vamos a hacer el perfilado y queda un corte ya listo. Poner un cubre canto y que quede muy bien. Veamos. Vamos. Vamos. Facudimos un poco. Ahora vean como ya queda perfectamente perfilado nuestro panel Y ya tenemos un corte Si no perfecto, bastante decente para poder poner un cubre canto Y nos queden nuestros muebles, nos queden nuestros muebles de primera Pues bien, ya vimos como con el MDF queda bastante bien El perfilado por ambos lados Pero bueno, este panel blanco cuyo centro es MDF es más suave, ¿verdad? Podríamos decir que por eso nos queda bien Pero ¿qué pasa con el MDF y el aglomerado? Por aquí tengo un tramo de MDF Ya vean ustedes aquí el centro Que es como el aglomerado Entonces vamos a hacer también una prueba de perfilado Vean ustedes como está ahorita Y vamos a ver como nos queda Y bien, pueden ustedes ver que también con el MDF ¿Verdad? Podemos obtener resultados óptimos Vean la diferencia de este lado Y como queda del lado que hemos perfilado ¿Ok? Pues ahí tenemos esta guía amigos Algo importantísimo que recalcar Es la manera en que instalamos esta guía Porque si nos queda un poquito movida No nos va a quedar Nos van a quedar algún brinco cuando entre o cuando sale Es cuestión de que lo vean ustedes ajustando Esta guía se puede ajustar obviamente A que nos pueda quitar 3 milímetros Yo no prefiero así porque en caso de que en la primera pasada No me quitara lo astillado Puedo dar una segunda parte Aparte pues se va a conservar mejor el filo de nuestra boca Y entonces pues ya nos va a quedar Nuestro panel ya con el cubrecanto Perfectamente perfilado Así ya podemos armar nuestros muebles de cocina Listo amigos Pues que les parece esta guía Que es bastante práctica Ya me han gustado los principios de funcionamiento de esta guía Como la hemos hecho Y lo bastante bien que deja nuestra melanina Si les ha gustado nuestro video Por favor regalenos un like Compártelo para que más gente lo pueda ver No se les olvide dejarme sus comentarios Como siempre yo les dejo dos recomendaciones de videos Son videos muy interesantes Para que lo puedan checar Yo les veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!